Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Con lo mío todos se mueven, la fiesta la llevo en mis genes Yo soy la reina de los nenes, mi gente no se detiene Aquí nadie se quiere Si el ritmo está en tu cabeza, ahora suéltate y mueve los pies Me encanta cuando el bajo suena, empezamos a subir de nivel Toda mi gente se mueve La fiesta la llevo en mis genes Yo soy la reina de los nenes Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca Gracias por ver el video